Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy vamos a ver cómo puedes generar hasta 100 dólares por un trabajo, uno, uno solo. 100 dólares o más como experto en embudos de ventas. Tú puedes convertirte en un experto en embudo de ventas y cobrar mínimo 100 dólares por cada trabajo que hagas. Ya sé que me dirás que para eso tienes que hacer un curso y pagar herramientas y una serie de cosas, pero no. Tú vas a convertirte en un experto en embudos en dos días, en dos días. Y además va a ser completamente gratis. Y después de eso tú puedes ofrecer tus servicios a todos los comercios online y offline que te encuentres en tu localidad o en tu país o en el extranjero. Donde tú quieras porque un embudo de ventas siempre es bienvenido para un negocio que quiere aumentar sus clientes y sus ventas. Va a ser un vídeo muy rapidito, no te vayas, quédate hasta el final porque te voy a decir cómo puedes convertirte en un experto en embudos de ventas en dos días. Gratis y con herramientas sin coste alguno. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Antes de seguir, quiero decirte lo siguiente. Me he ido a Fiverr y he puesto embudos. Mira lo que cobra la gente. La gente cobra bien por hacer embudos de ventas. Claro que tienes que ser bueno haciendo los embudos. Me voy a ir aquí a Upwork, ves Upwork que también hay freelancers y he puesto funnels porque es hasta en inglés y aquí me ponen precios. 20 dólares por hora, 20 por hora. Este por ejemplo desde 75 dólares, desde 100 dólares, 20 por hora, 25 por hora. A lo que voy hay negocio. Lo único que tú tienes que hacer es dominar los embudos de venta. Pero no te preocupes que eso te va a salir completamente gratis con System.io. Esto es System. Es una plataforma gratuita que a mí me encanta. Siempre la estoy promocionando porque la verdad me parece súper buena. Te haces una cuenta gratuita gratis. No tienes que pagar nada. Le das a comenzar gratis y arrancas. Lo único que tienes que tener es tu correo electrónico. Se acabó. No te hace falta más. Y luego ellos tienen dos cursos gratuitos súper buenos para ti. Este que es el certificado de System. No te preocupes que los enlaces te los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Con el certificado en System, tú te vas a convertir en un experto en la plataforma. Atento. En la plataforma. Tú vas a poder saber exactamente dónde está cada cosa y cómo crear los embudos. Pero te va a faltar la parte de dominar el embudo de ventas. Y para eso también tienen un certificado completamente gratuito. Es este. Conviértete en un constructor de funnels certificado por Sistemayo. También es completamente gratuita. Y te va a servir para dominar los embudos. ¿Ves? Los embudos de ventas. El certificado en la herramienta ya lo tienen tanto en inglés como en español. Y el certificado en experto en embudos de ventas de momento solo está en español. Pero te sugiero que te des de alta cuanto antes y lo sigas. Porque la verdad es muy sencillo de seguir. Los videos son muy sencillos. Ahora te los voy a enseñar. Y te enseñan todo. Y aquí te dice. Monetiza tu experiencia. Aprende nuevas formas de trabajar con System. Crea y automatiza tus embudos en tiempo récord. Accede a tesoros a través de los exclusivos recursos que tienen para ti. Y conviértete en un maestro haciendo embudos de venta efectivos. Empieza aquí. Es gratis. Para usuarios nuevos. Para constructores de embudos. Para agencias. Ojo que Sistem también tiene una parte de agencias. Que ya la veremos otro día. Si no este video va a ser muy grande. Empieza aquí tu certificación. Dándole un clic. Lo único que te van a pedir es un correo electrónico. Y empiezas ya. Vamos a ir por dentro a los dos cursos. Tanto a la certificación como a los embudos. Para que veas lo que hay por dentro. Esta es la certificación de Sistem. La plataforma que ya está en español. Entras y ves que tienes todo esto. Y te van a llevar de la mano para que conozcas la plataforma de principio a fin. El panel principal. El marketplace. Los contactos. Cómo se generan. Hay un quiz. Los embudos de venta. Pero aquí no te van a decir teoría del embudo. Ni para qué sirven. Ni cómo funcionan. Simplemente te van a decir cómo construirlo. El editor de túneles. Y una cosa que me gusta de Sistem. Es que si no avanzas con los quizzes. Ves que aquí al final tiene un quiz. No te dejan avanzar a la siguiente elección. Eso está muy bien. Los paneles. Los contactos. Los embudos. Cómo los editas. La automatización. Las páginas de venta de pago. Y los tipos de accesos. Los apps. Los dumps. Los arderbams. Cómo automatizas los webinars. Los blogs. Tiene una regla de automatización. Flujos de trabajo. Cómo manejar los productos. Tanto si son físicos. Cupones. Cursos. Packs de cursos. Comunidades. Las ventas. Los correos electrónicos. Newsletters. Campañas. Estadísticas. Cómo configurar correctamente la cuenta. Y luego ya recibes tu certificado. Y te dan las instrucciones para recibir el certificado. Y aquí tú dominas a fondo la herramienta. La herramienta. En el de embudos. Que es este. ¿Ves? Este es el de embudos. Que yo también ya terminé. Desde que salió prácticamente. Lo hice el mismo día. Te dan la bienvenida al programa. Y aquí ya empiezas con el trabajo. Comprendiendo los embudos de ventas. Fíjate que ya es distinto. Aquí te explican ya todo. Lo que es un embudo de ventas. Te lo explican todo muy bien. De una manera muy amigable. Los tres estados de un embudo de ventas. En fin. Que ellos te enseñan todo lo que son los embudos. Cómo se planifica. Los tipos de embudos. Parte 1, 2, 3 y 4. Cómo crear lead magnets exitosos. ¿Ves? Te lo dicen todo ya. Y luego viene el quiz. O el cuestionario. Que si no lo apruebas. No puedes pasar al siguiente nivel. Eso es muy importante. Aquí te enseñan cómo crear. Las páginas de tipo squeeze. O las páginas de lead magnets. Además te dan. Fíjate. Te dan un embudo. Para que tú tengas el starter kit ya listo. Te dan el PDF. Ciro tu online hero. Para que tengas un lead magnet. El embudo completo. De la plantilla 1. La plantilla 2. Y una plantilla de link envío. Te dan todo. Tú simplemente tienes que hacer la certificación. Cómo configurar una página de gracias. Y una de confirmación. Crear un link envío page. Porque eso también está súper de moda. Y aquí los puedes crear súper fácil. Y luego vienen las automatizaciones. Cómo crear y configurar un plan de precios. Y te lo dicen todo. Cómo automatizar un curso. A través de las etiquetas. Todo está planificado para que tú. Una vez que ya has dominado la plataforma. Con el certificado. Te conviertas en un experto en embudos. Y ya puedas con las dos cosas. Trabajar perfectamente como autónomo. Y ganar esos dineros que ya has visto. Que se pueden generar aquí en Fiverr. En Upwork. O promocionando tú solito. Tus habilidades. Como Funnel Air. Que se les llama. Vienen las analíticas. Fíjate aquí. Track y Funnel Performance. Para que tú veas cómo puedes. Trackear tu embudo. O revisarlo. Los test A-B. Aquí te dicen cómo hacerlos. Y luego ya consigues tu certificado. Y de esta manera tú puedes convertirte en un experto en embudos de venta. Con System. Manejando las dos cosas. Trabajar en una cuenta gratuita. Y empezar a promocionar estas habilidades con todo tipo de negocios. Y aquí viene el pequeño hack que te iba a comentar. Mira. Cuando tú promocionas System. Normalmente lo hacemos de forma orgánica. Como yo. Yo hago de forma orgánica. Hago mis vídeos. Como estoy haciendo este ahora mismo para ti. Y te pongo un enlace aquí en la descripción. Y tú te inscribes. Y te conviertes en un referido mío. Cuando tú quieres comprar. Atento afiliados. Atentos que esto es súper súper importante. Cuando tú quieres comprar. Si compras. Metiéndote. Así como hice yo a System. Y le das clic aquí. O aquí. O aquí. O a cualquiera de los de aquí. A cualquiera. El que sea. Tú que referiste a la persona. No te vas a ganar la comisión. La vas a perder. Tienes que insistir. A tus referidos. Que compren desde tu enlace directamente. Porque de lo contrario. No vas a generar comisiones. Y este. No es un enlace tuyo. Este. No es un enlace tuyo. Este. No es un enlace tuyo. Este tampoco. Ninguno de estos es un enlace tuyo. Así que. Atento. Estate muy listo. Cuando tú recomiendes la plataforma. Asegúrate que las personas. A las que tú. Les has recomendado la plataforma. Luego. Compren. Con tu enlace. Envíeselos constantemente. Y lo mismo. Si ya han comprado antes. Y quieren repetir. La suscripción. Quiere volver a comprar. Y yo. No estoy atenta. Para volver a darle mi enlace. Ese dinero lo perdí. Muy atentos. Porque así es como se pierden las comisiones. Y otros se las llevan. Con todo el trabajo. En orgánico. Que tú has hecho. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Solo quería que supieras. Que puedes convertirte en un experto. En construcción de embudos de ventas. Completamente gratis. Sin pagar nada. Y empezar a promocionar tus servicios. Y cobrar buenos dineros. Si te conviertes en un super experto. Puedes llegar a cobrar muchísimo dinero. Mira. Esta persona. Desde 241. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Te voy a dejar los enlaces aquí abajo. No te preocupes. Para que puedas hacer. La certificación en español. Y si quieres hacer. El curso de expert en embudos. Está en inglés. Pero oye. Apúntate que la puedes hacer. Sin ningún problema. Los cursos son super rápidos. Así que los puedes hacer. En un día. El certificado. Para la herramienta. Y en otro. El certificado de embudos. Y a trabajar. Lo dejamos hasta aquí. Marketer. No me queda más. Sino agradecerte el tiempo. Que has tomado para ver este video. Te envío un abrazo. Muy muy grande. Y te recuerdo. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos.